Arriba a la derecha tenemos color rojo señores Ahora si esta es la decisiva Tienen que ganar o se van a su casa El es como Zerg Bly Parte inferior izquierda color azul Como Protoss también ya lo vimos el día de hoy El es Rail Salen Zerlings ya Este es el último mejor de 3 que vemos aquí en Europa Después de esto iremos a mitad de la transmisión básicamente Y de aquí nos pasamos a Americas Y en Americas juega Juanito señores Y debería ser el primer juego que veamos Pero gracias a los que me están mandando tweets Muchísimas gracias señores Un honor para mi Que me dejen Estar castrando estos juegos Acompañándolos en lo que sea que estén haciendo en este momento Si están en el trabajo Si están en la casa Viene un harass feo al pilón Se le va a caer Creo que es GG Se le va a caer No salió la adepta Tiene que poner otro pilón ya Qué dolor se siente Qué dolor se siente Al ver esto Una vez más O sea Fuera de que sean New Repugnancy Es como No es que sea un mapa Que cueste trabajo O mucho trabajo cerrar O sea diferente cerrar Simplemente que esto es a lo que te arriesgas Cuando vas por el opening ¿Qué les dije en la serie anterior? ¿Qué les dije en la serie anterior? Esto es a lo que te arriesgas Cuando no cierras completamente Inclusive aunque sea con otro gate Tu base O sea te arriesgas Es mucho daño económico ya Lo que le hizo Bly Son 5 obreros Ya se controla Pero Daño económico Mueve todos Obliga a tiempo de minado Que sacó obreros de acá Los mandó a la natural Aquí Debe haber quedado Un gate más Aunque sigue sin gate Se van a meter esos serlings Si quieren O sea no tiene sentido Que pare la adepta acá Si ahí todavía no hay un edificio Voy a poner un pilón A ver si no se llevan Se llevan a otro más La molestia de tener dos serlings Que podrían llevarse a otro más Y vienen más serlings Bly que dice Miren este tipo no ha cerrado señores Podemos seguir entrando Lo sabe por esto Ahí ya cerró con el pilón Bueno miren Roach Es el típico estilo de Bly Se la va a llevar No sé que tan rápido De hecho porque ya hay una Void Raid Vienen Ravagers también Que son las importantes Contra la Void Raid Pero Por lo menos este serling Seguían dando de vueltas En la principal GG señores Insta GG Bly se la lleva